Este es un incendio que estamos en jurisdicción de Belleville. Belleville está trabajando con tres o cuatro dotaciones, nosotros también con tres dotaciones. Como te decía, jurisdicción de Belleville nos pide colaboración. Es un incendio de campo, comenzó el incendio en un rastrojo de maíz y tomó fuego la parte sin levantar del maíz. Estamos luchando contra eso y ahora vemos que se levantó viento, ha rotado un poco, así que no está cambiando la situación del incendio de un momento a otro. Es difícil el acceso a llegar a la cabeza del incendio por el maíz en planta, o sea, por la cantidad de temperatura y la cantidad de humo. Estamos esperando el incendio con otras dotaciones en un lugar donde hay como un camino natural que se ha hecho y ahí esperamos frenar. Esperemos, si no se levanta más viento como ahora, por ejemplo. Bueno, algo de lo que recién nos mencionaba es el difícil acceso, es un panorama complicado el trabajo que se presenta en estas condiciones. Sí, así es, así es. Y el viento te cambia la situación siempre, de un momento a otro, y lo hace difícil, extinguielos rápidamente. Germán, ¿se sabe cómo fue el desenlace? ¿Cómo se ha provocado este incendio? No, no, todavía no sabemos bien. Calculo que de acá un rato cuando tengamos más contacto con la gente que estaba levantando la cosecha, por ahí podamos obtener otros datos. Bueno, y también consultarte acerca de esto último que se viene dando en las últimas semanas, muchos incendios forestales. ¿Cuál es la causa de tantos incendios en estos últimos días? Bueno, estamos en un periodo de mucha sequía, eso es importante decirlo, y de mucho viento. Entonces cualquier chispita, al no haber nada de humedad, toma fuego inmediatamente. Muchos incendios han comenzado desde la máquina, es decir, problemas, digamos, o técnicos o porque se amontona la borba en algún sector de la máquina y recalienta y toma fuego. Y bueno, eso por estos últimos días estamos teniendo incendios por esas cosas.